Bienvenidos a Florida Global University, nuestra misión, tu futuro. El Programa Académico en Tecnologías de Información hace un balance entre las destrezas comunicacionales y tecnológicas requeridas para formar profesionales competitivos a nivel global, tanto en el área de redes y desarrollo de software para la industria de las EIC. La licenciatura en Tecnologías de Información es una de las profesiones más integradas en el campo de la informática y las EIC, ya que el egresado de esta profesión estará capacitado para desempeñar sus actividades en las áreas de especialización, como son la administración de la tecnología de información, la programación, el análisis, el diseño e implantación de sistemas, el diseño de bases de datos, de redes de cómputo y sistemas operativos de auditoría en informática, la evaluación de proyectos y el desarrollo de software. La licenciatura en Tecnología de la Información tiene tres menciones, ingeniería, administración en redes y desarrollo de sistema de software. Puede recibir más información sobre nuestros programas académicos y sus menciones simplemente llenando el formulario que aparece a continuación.